Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Ansu Fati es el jugador más importante de la plantilla del Barcelona, seguramente junto con Pedri. Todos los culés estamos pendientes de su renovación con nuestro amado Barcelona. Pues bien, hoy os traigo la última hora sobre Ansu Fati. Y, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el representante del crack canterano Jorge Méndez quiere llevárselo al club más rico del mundo. Y ese club es nada más y nada menos que Newcastle de la Premier League. La misma fuente asegura que el jeque y nuevo dueño de Newcastle tiene una prima millonaria preparada para el padre de Ansu Fati y también para Jorge Méndez. Y la misma fuente va a más. Afirma que el jeque de Newcastle quiere pagar a Ansu Fati una cifra astronómica de 20 millones netos por temporada. Sin embargo, Ansu Fati solo quiere renovar por el Barcelona y no quiere escuchar ninguna oferta que no sea del club de sus amores nuestro amado Barça. Yo confío al 100% en Ansu Fati y estoy seguro que va a renovar por el Barcelona. De hecho, hay algunas informaciones que apuntan que puede hacerlo incluso antes del partido del Clásico del próximo domingo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Ansu Fati y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.